Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidas a la vorágine, a este otro evento de los interrumpidos. Teníamos que haber tenido Eduardo aquí hace unos mesecitos, no fue posible, pero nos estamos encantados de que en esta ocasión se haya sido posible. Que él esté haciendo una gira con varios libros y esté pasando por diferentes librerías y que se haya venido acá de nuevo, bien, por fin ya, para traernos la historia de Manuel Martínez. Un libro que publicó con pepitas de calabaza, a través de las conversaciones con este hombre, con Manuel Martínez, con su historia, con su organización dentro de la cárcel, con su, desde su infancia, por qué esa llegada a la cárcel también, ¿no? Todo un relato de vida de una persona, pero que puede ser la vida también de muchas personas, extrapolable. Y estamos encantadas porque nos parece un ejercicio de memoria maravilloso, pues que se puede hacer perfectamente a través de una persona, pero que puede ser historia de toda una generación. Así que muchísimas gracias Eduardo por venir hoy, muchísimas gracias a vosotras y entiendo que al final, después de este recitado que nos vas a hacer, vamos a tener la oportunidad de conversar un ratito, así que entre todas y nada, gracias, bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias a vosotras, no sé si me tengo que acercar mucho, creo que no me tengo que acercar mucho el micro, ¿no? ¿Verdad? Muchas gracias por haber montado esta minigira, efectivamente acabo de llegar ahora de otra librería amiga, proyecto social en Donosti, que se llama Casilda, que hemos estado ahí presentando otro libro de la editorial Cambalache. Y bueno, este viaje tenía que ver, como decía Carmen, con que en marzo pensábamos hacer una minigira cántabra con el libro de Manuel Martínez en la librería de libros de Torralavega, en la que estaremos mañana a estas horas, y con la hora gine, ¿no? Y bueno, pues celebramos que se haya podido coordinar entre las dos librerías y que podamos seguir hablando con mucha gente en muchos lugares sobre la vida de Manuel Martínez y también, como decía Carmen, de toda una generación. Como muchas ya sabéis, yo vengo de un proyecto social que se llama Cambalache, que lleva 17 años funcionando en Oviedo, un centro social autogestionado, que también es librería, editorial, distribuidora, que también tiene un ámbito de intervención en el ámbito agroecológico, con un grupo de consumo, con relaciones de apoyo mutuo con pequeñas producturas rurales del entorno. Y que, bueno, a lo largo de nuestra historia como que hemos intervenido también en la denuncia de los espacios de encierro, sobre todo en nuestro trabajo antirracista contra lo que hemos venido a llamar la trilogía redada de racistas en centros de internamiento de extranjeros y vuelos de deportación. Entonces, pues hemos hecho algunos trabajos junto con otros colectivos contra los centros de internamiento y contra la continua riada de detenciones en calabozo de personas en aplicación de la ley de extranjería. Y luego también hemos hecho algunos acercamientos, quizás no todos los sistemáticos y continuos como querríamos, a las luchas anticarcelarias, concretamente con un proyecto que también es aquí de Santander, con la gente de la libre, pues hemos coordinado durante algunos años unas jornadas anticarcelarias. Y cuento esto como el contexto en el que se da mi encuentro con una persona como Manuel Martínez, que en realidad se da en concreto en unas jornadas antifascistas en Piornal, en la montaña cacereña. Hay una especie de milagro de colectivo antifascista de jóvenes en ese pequeño pueblo encaramado ahí en la sierra que organizan estas jornadas antifascistas durante varios años y que en un camping creo que es abandonado, se me ha abandonado encima del pueblo, pues han montado estas jornadas en las que hay diferentes charlas. Y yo acudí ahí, la verdad es que tengo muy mala memoria para las fechas, no me acuerdo exactamente en qué año fue, y allí nos habían pedido que fuésemos a hablar contra los centros de internamiento y contra la política de exagería, y Manuel Martínez iba a hablar de la historia de la Coordinadora de Presos en Lucha y de toda su experiencia como preso social y también con todo su bagaje de lucha anticarcelaria. Había otros compañeros y compañeras como la gente de la APRE, que era otra organización de presos que nació en los años 90. Bueno, y el caso es que la escena era bastante cómica, porque en el camping del pueblo pues había más o menos unas, no sé, 200 personas. Había como una estancia, una especie de dependencias del camping donde se daban las charlas, afuera había una barra y un escenario de conciertos de hardcore que iba a haber luego por la noche. Y eso, pues estábamos como unas 200 personas y había como una docena que entrábamos a las charlas y el resto estaba a la fiesta y los conciertos, ¿no? Entonces, ahí nos presentaron a la gente que íbamos a hablar, prácticamente la gente que hablábamos éramos los que íbamos a escuchar a las otras que también venían con su charla y unas poquitas más. Y entonces hicimos un círculo de sillas y Manuel Martínez con su forma de contar tremendamente fascinante y nos empezó a atrapar con su historia, ¿no? Y entonces en el círculo de sillas había un chaval con un cachi de cerveza que venía de fuera que en cuanto Manolo comenzó a hablar, el chaval se puso en pie y le dijo algo así como ¡Eres mi héroe, tío! ¡Eres mi héroe! Y Manolo se quedó todo cortado porque en realidad se le cuenta que cuando habla en público nos fascina, nos puede tener contándonos su vida dos o tres horas pero realmente se pone bastante nervioso y entonces cuando el tipo le dijo esto de ¡Eres mi héroe, tío! ¡Eres mi héroe! Manolo se quedó perdido en la historia y coincidía que yo estaba sentado junto a él y hice algo así como de apuntador recordándole que iba por el verano del 78 y que tenía que retomar la historia, ¿no? Bueno, y esto pasó varias veces durante su charla y ahí fue como nos conocimos A partir de entonces nosotros en estas jornadas anticarcelarias que os nombraba antes Astur Cantabras, le invitamos en varias ocasiones a Cambalache a presentar el documental que se hizo sobre la Coordinadora de Presos en Lucha o a hablar a partir de su propia experiencia y también coincidimos, yo también fui a Salamanca que es el lugar donde vive a presentar algún libro, bueno, de pronto nos fuimos encontrando en diversos momentos durante años y yo cada vez que le veía le decía que le animaba a escribir su historia le animaba a que esa historia tan fascinante que contaba la pusiese en papel y la diese a conocer y bueno, él parecía que le entraba por un oído lo que le decía y le salía por otro le decía este pesado de Edu ya está con lo de la historia del libro pero pasó el tiempo, efectivamente salió el documental sobre la Coppel y a Manolo le llevaron un montón de sitios para presentar el documental y de pronto él sintió que era el momento de abordar esto de escribir la historia porque él cuenta que veía que muchas cosas de la vida cotidiana que él había vivido no podían reflejarse en esa película que se había hecho y le parecía que tenía cosas que decir complementarias al documental que se estaba moviendo y entonces nada, un día me llamó, me dijo que lo habían invitado a presentar el libro en Gijón perdón, el documental en Gijón y que quería hablar de lo del libro y ahí pues nos juntamos, conversamos, enseguida quedó claro que él prefería contar la historia y que me encargase yo de escribirla, que no le apetecía mucho lo de ponerse a escribir él su biografía y entonces montamos una especie de jornadas en su casa en Salamanca durante diez días repartidos en tres encuentros en las cuales, si os digo que hicimos una entrevista sería como quizás daros una idea un poco equivocada de la forma en que se desarrolló la conversación era más bien un dejar que Manolo hablara y yo escuchaba y tomaba notas creo que os pasamos un artículo durante la difusión en la vorágine en la que decía que no lo hacíamos grabado, sino que yo iba tomando notas lo de la grabadora me resultaba un poco, no sé, no me apetecía y Manolo durante horas contaba cosas, quizás yo le preguntaba alguna que no me quedaba clara y luego él pues se iba a hacer sus cosas y yo me quedaba pasando a limpio las notas y trabajando sobre el texto para poder leérselo en voz alta posteriormente y así fuimos trabajando durante esos diez días por las diferentes etapas de su vida me resulta interesante para hablar de por qué o de la manera de abordar el libro el tema de escoger una portada en la que sale la foto de Manolito Bebé esto él lo escribió en un correo electrónico en las fases finales del proceso editorial del libro mandó esta foto y así llamó al correo Manolito Bebé quizás yo creo que si nos dejáramos llevar un poco por la inercia probablemente la portada del libro sería una portada, no sé si decir, más efectista que buscaría presentar al Manolo atracador o al Manolo preso en lucha y si decidimos poner la fotografía de Manolito Bebé era por varios motivos uno precisamente porque no queríamos encasillar la historia de Manuel Martínez o encasillarle dentro de una de sus facetas Manolo fue, como ahora os voy a contar un poco más preso durante 11 años entre el año 66 y el año 81 antes de eso vivió el encierro en instituciones como los reformatorios, varios, el psiquiátrico que fue una experiencia brutal lugar donde está ahora el Museo Reina Sofía y también, bueno, todavía más niño pues las, los internados, las escuelas de internados franquistas, ¿no? vivió todas estas experiencias, vivió los 11 años de cárcel en los años 80 tras su proceso de politización y de lucha en la cárcel con la Coppel se va a convertir en un atracador de bancos sobre todo con la voluntad de seguir apoyando a los presos que se han quedado dentro pero no queríamos que el libro se centraje exclusivamente en esto que quizás es lo que solemos hablar más en las charlas políticas, militantes que tiene que ver con estas facetas del preso en lucha o del atracador, el expropiador de bancos sino que la voluntad mía y de Manolo también era como contar su historia, vamos a decir, integralmente y para contar esa historia entonces el otro motivo de poner esa foto en la portada tenía que ver con contar su historia desde el principio porque nos parecía muy importante explicar a través de la vida de Manolo la vida de una generación de jóvenes que el contexto del desarrollismo franquista del crecimiento vertiginoso de ciudades como Madrid de la urbanización desaforada de barrios de chabolas y de barrios de bloques de pisos pues de alguna manera se vieron empujados a la supervivencia vagabunda en las calles pues robando pan y luego robando coches y entraron en el círculo carcelario y nos parecía importante contar todo ese contexto a través de la infancia de Manolo Martínez porque también era una manera de contar cómo el Estado establece en términos políticos lo que es delito y lo que no es delito y cómo a través de esa definición de lo que es delito y de lo que no es delito acaba, digamos, condenando a una vida de entrada y salida continua de la cárcel a Manolo y a todos esos jóvenes que vivieron vidas parecidas a la suya pero también contar la biografía de Manuel Martínez desde el principio en estos tiempos sanitarios podríamos decir que nos vacunaba del riesgo de olvidarnos de muchas personas que son muy relevantes en la vida de Manuel Martínez y que probablemente podrían ser relegadas en un relato anticarcelario clásico y por eso empezar desde el principio es empezar también hablando de la mamá de Manuel Martínez que viene también de la migración rural hacia Madrid y que se convierte en una de esas trabajadoras internas que solo descansan la tarde a la semana y que tiene que dejar a su niño con la abuela que es la que se encarga de cuidar a todos los pequeños es hablar de la abuela de Manuel Martínez que cuando ya no pudo cuidarle más pues ese fue el motivo por el que la acabó en un internado y empezó toda esta espiral de vida en instituciones estatales represoras y también es contar el protagonismo de la hermana de Manuel Martínez también durante su infancia y de las madres parejas amigas en torno en torno en este caso de mujeres relacionadas con esos presos que eran mayoritariamente hombres que como también dice Manuel Martínez fueron pioneras en la lucha anticarcelaria y fueron ellas las que de algún modo empujaron a que se creasen organizaciones políticas de presos como la coordinadora de presos en lucha como la Copel él cuenta con muy apasionadamente como esas madres hermanas novias amigas que entraban en la cárcel y que sufrían como sufren ahora las familias en las cárceles españolas esas horas de espera esas humillaciones en las puertas eran también las que pasaban información comunicados las que de alguna manera también empezaron las protestas frente a instituciones penitenciarias y eran muy duramente reprimidas por la policía franquista caballo y como hacían encierros en iglesias o como permanecían durante horas durante las instituciones del Estado para protestar por las condiciones en las que estaban viviendo sus seres queridos en la cárcel y bueno Manolo digamos que tiene dos vidas tiene muchas vidas pero dos podrían ser la vida del encierro y la vida en libertad y la y la vida en libertad comienza en una fecha muy muy simbólica que es el el 24F de 1981 su último día en la cárcel es el el 23F y durante esos 11 años que ha pasado en la cárcel pues ha entrado como como un delincuente de barrio y se ha convertido en un tipo que ha protagonizado pues huelgas de hambre que ha protagonizado el famoso motín de caravanchel en el que los presos estuvieron tres noches sobre el tejado mientras los helicópteros de la policía les tiraban de todo bueno que han desarrollado tablas reivindicativas durante años y un montón de formas de protesta anticarcelaria entonces cuando sale ese proceso de politización le hace sentir una afinidad muy intensa hacia los anarquistas y también él dice que 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 le produce extrañeza y como dolor que mucha gente que sale compañeros de la cárcel que salen en libertad como que cambian de chip y se olvidan de la etapa en la cárcel entonces que él tenía como un mantra de que quería apoyar a la gente que se quedaba adentro y por eso estos grupitos de afinidad empiezan a hacer atracos a los bancos entre el 81 y el 84 en el estado español y del 84 al 87 en Portugal porque aquí ya están muy localizados y temen ser detenidos y ese esos atracos tienen que ver con un modo de supervivencia él también cuenta que ese círculo de clandestinidad digamos de alguna manera les condena a esa vida porque él sale en libertad pero a los pocos meses una causa que tenía pendiente digamos le baja al juzgado entonces ya está otra vez en busca y captura con lo cual la vida clandestina es algo que no escoge que ya le toca pero por otro lado ellos han organizado pues formas de apoyar materialmente a los presos que se han quedado en la cárcel y también de apoyar determinados proyectos de imprentas clandestinas y demás para seguir como la lucha social y política a través de sus expropiaciones dice que hasta entonces era un ladrón que cometía robos y que a partir de los años 80 se siente cometiendo expropiaciones por este cambio de concepción del asunto y bueno luego hay toda una etapa que para mí fue muy bonita de describir que es la etapa en la que él se tiene que ir y exiliarse a Brasil porque ya están muy en riesgo de ser detenidos y es la historia de algunas parejas exiliadas en un pueblito de Brasil haciendo como que eran apicultores y viviendo en una zona rural con papeles falsos o intentando arreglar sus papeles en diferentes peripecias por América Latina hasta que finalmente puede volver a España en los años 90 y como hacer una nueva vida tiene un par de hijos que ahora tienen veintitantos años una compañera que se fue con él a Brasil y luego hay unos años en los que Manolo que también están reflejados en el libro pues se dedica sobre todo a montar una tienda de artesanía en Salamanca a la crianza de sus dos niños y pasan bastantes años hasta que se topa de nuevo con la realidad carcelaria quizás en esa desconexión piensa que la realidad de la cárcel democrática ha cambiado mucho y efectivamente sí ha cambiado mucho pero no necesariamente para mejor y él mismo dice que siente que tenían más capacidad de luchar dentro de las cárceles en los años 70 que las posibilidades de hoy para los presos y presas son mucho más jodidas dice que las que ellos tenían entonces de pronto se topa con la realidad de 75.000 personas presas en España que son un montón de veces más que el número de presos que había en el final del franquismo se topa con los regímenes de aislamiento con los ficheros FIES se topa también con que digamos los FIES son la cárcel brutal pero luego se han desarrollado dispositivos mucho más sofisticados de integración individualización atomización de los presos a través de los de las diferentes módulos de respeto y otras iniciativas que lo que acaban es concibiendo a las personas presas como enfermas a las que hay que curar y que establecen un montón de protocolos para eso individualizarlas evitar la lucha colectiva incluso establecer dinámicas de colaboración bastante Foucaultianas en las que los presos pues acaban cacheando a sus propios compañeros en los módulos de respeto acaban siendo como parte del control acaban celebrando asambleas en las que se expropia a las personas presas de su propia biografía teniendo que contarlo desde un lugar que tiene que ver con la culpa etcétera entonces gracias bueno Manolo se topa con toda con toda esta realidad también con la realidad de las personas enfermas en prisión que prácticamente mueren en prisión sin ser escarceladas con unos niveles de crueldad tremendos y también vive la realidad de las familias o de las personas allegadas a las presas y presos que acuden a las cárceles que por cierto cada vez también han sido más alejadas de las ciudades más aisladas y que estas familias pues sufren las humillaciones y la cantidad de trabas que se les pone para tener una relación humanizada con las personas que están encarceladas y es entonces cuando se topa con toda esta realidad cuando se reengancha a las movidas anticarcelarias sobre todo con un gran impulso a través del 15M empieza a participar en diferentes asambleas empieza a hacer de enlace también para que gente que va a la cárcel de Salamanca pues pueda pueda tener un soporte en la ciudad para hacer las visitas y en definitiva se vuelve a a implicar en todas estas luchas y ahí es el momento en que en realidad le conocemos y de ese modo luego puede tener lugar la escritura del libro y otra cosa que me que me gustaría destacar por último porque finalmente lo que voy a hacer es leeros un poquito es que que además de lo que os decía antes de que no quería escribir un libro que encasillase a Manolo en sus dimensiones más efectistas espectaculares tampoco quería escribir la historia del preso heroico y me parecía importante no escribir un relato demasiado épico creo que la historia de la Coppel y de Manolo tiene componentes épicos indiscutibles y no se trata tampoco de no nombrar esas escenas pero sí que me parecía relevante como como contar la historia de de un tipo como Manolo con pues con con todos sus matices con todas sus contradicciones y también con todas sus dudas y eso también siempre que hemos presentado el libro juntos lo agradezco un montón el hecho de que es una persona muy muy humilde que prefiere ser tachado de antihéroe que de héroe y que cuenta y si leéis el libro lo veréis muchas escenas a lo largo de su vida de las que quizás ahora se arrepiente o no se siente cómodo cómodo con ellas y que sin embargo quiso narrar y que pudiesen aparecer en el libro y eso me parece también importante y bueno siempre me gusta citar a a un amigo filósofo que se llama Santi Albarrico tiene un montón de libros maravillosos pero uno de ellos se llama leer con niños y en este libro de de Santi pues pues hay un montón de de reivindicación de la lectura y de la lectura compartida de la lectura en voz alta frente al al modelo comunicativo del gag televisivo que dice él que es el que se va imponiendo así que yo creo que como rasgo bastante común en las cosas que hacemos también en mi colectivo en Cambalache también por ejemplo con la revista feminista La Madeja cuando se hacen las presentaciones tendemos a darle bastante relevancia a lo de leer en común ya es una actividad en peligro de extinción igual que la de escribir cartas y mandarlas por por el buzón también está en peligro de extinción la lectura la lectura en común y la lectura en voz alta y aunque he hecho como varias itinerarios de lectura en las presentaciones hoy no sé por qué me ha apetecido empezar a leeros por el principio y no no hacer saltos sino leeros un rato desde el principio del libro para que de alguna manera podáis conocer como el tono de lo que hemos querido contar y también para reflejar un poco lo que os decía en la charla de la importancia que le damos al conjunto de la vida de Manolo y a los inicios de su vida para contextualizar lo que va a ser luego la historia del Manolo preso o Manolo luchador de la copela etc. así que si os parece os leo un rato voy a ir mirando las caras a ver si os vais agotando o mantenéis así la la energía y en función de eso pues leeré un poquito más o un poquito menos si os parece ¿vale? Juliana y Benceslao se conocieron en un baile a finales de los años 40 de mi padre no sé casi nada sé que todos sus hermanos varones se fueron a Venezuela y que todos como él murieron del antígeno Australia recuerdo que mi abuela decía que a su hijo lo había matado del ejército al exponerle a largas marchas que debido a su enfermedad no podía sobrellevar lo que sí puedo decir de mi padre es que la gente hablaba bien de él en Villamuelas el pueblo manchego de mi madre toda la gente estaba encantada con Benceslao Juliana pues se quedó viuda muy pronto y yo junto a tres de mis primos dos niños y una niña viví mis primeros años en casa de mi abuela la madre de mi padre vivíamos con ella porque nuestras madres no se podían hacer cargo de nosotros pues trabajaban como tantas mujeres en aquella época de internas mi madre contaba que a los siete u ocho años ella ya cuidaba a cambio de comida a un niño un par de años mayor que ella y que cuando entraron los moros al pueblo matando gente ella y el niño se tumbaron ese fue su escondite sobre la viga central de un pajar a los quince años Juliana marchó a Madrid recuerdo fotos de mi madre con otras compañeras todas con el uniforme de sirvientas los jueves por la tarde iban juntas al retiro era el único momento en que las chachas libraban la casa de la abuela era una corrala en la calle Pelícano de Carabanchel por entonces una barriada la corrala tenía la corrala tenía un patio con una fuente en el centro y un váter común a todo el vecindario una vaquería hacía esquina al final de la calle allí comprábamos la leche teníamos muy buena relación con las vecinas algunas de ellas más tarde cuando tiraron la corrala se fueron a un bloque de pisos y abrieron una peruguería no sé si sería una señal pero el caso es que vivíamos al lado del reformatorio de allí salían a veces desfilando los niños rapaos con los mocos colgando abandonaos tocaban tambores y cornetas para celebrar la semana santa la abuela llorando asustada nos llamaba a su lado y nos escondía bajo sus faldas que no les pase nunca a mis nietos decía la verdad es que mi abuela ana era muy rica muy buena siempre vigilante atenta sufriendo por nosotros cuatro primos que éramos cuatro fieras a veces mi madre aparecía de noche y yo ya estaba en la cama déjeme lo despierto algún día para darle un beso al llegar le decía a su suegra que va le duermo pronto porque es el que más guerra me da respondía ella la abuela tenía pánico a las tormentas se metían en la cama conmigo los dos debajo de la sábana y las mantas esperando a que terminase yo era aún muy niño cuando empecé a guiarla al médico ella por las cataratas estaba ya casi ciega no he dicho que en la casa vivía también mi abuelo casi no me acuerdo de él yo tenía cuatro o cinco años cuando murió me subieron a la cama a darle un beso la casa olía ese día fatal creo que murió de la misma enfermedad que mi padre y mis tíos pero no lo sé con seguridad como mi abuela ya no podía hacerse cargo de nosotros nos internaron a mis dos primos los mandaron al colegio San Fernando a la niña a un colegio de monjas a mí a Tielmes vivía allí hasta que cumplí siete años Tielmes es un pueblo que está a unos 50 kilómetros de Madrid el colegio estaba en un alto todo vallado con alambre era enorme creo que dos o tres centenares de niños vivíamos en él en clase había una sola estufa siempre junto al maestro faltaban cristales y puertas hacía mucho frío y pasábamos hambre cuando nos castigaban nos hacían subirnos a una barandilla allí encaramados nos forzaban a saltar rodábamos varios metros por una pendiente como vestíamos pantalón corto nos magullábamos las rodillas al golpearnos contra la nieve regresábamos tiritando completamente empapados nos obligaban a formar y a cubrirnos es decir guardar la distancia de un brazo extendido con el siguiente de la fila firmes izquierda derecha descanso paso ligero todo funcionaba a base de pitos sirenas palmas trompetas la mujer de la lavandería era la única que tenía palabras cariñosas para cada uno de nosotros hay una foto en el patio de Tielmes en la que aparezco aferrado a mi madre ella y mi abuela venían a verme yo me quería escapar con ellas no sé cómo se arregló mi madre para obtener una plaza para mí en el colegio San Ildefonso de Madrid era un colegio municipal para huérfanos de padre e hijos de la villa yo era ambas cosas pero había otros muchos como yo y San Ildefonso solamente contaba con 100 plazas allí se preparaba a los niños en aquella época no admitía niñas para cantar los números de la lotería nacional de pronto se habían terminado el frío y el hambre comíamos que te cagas en mesas de cuatro con servilletas de trapo cubiertos y vasos de cristal cosas que yo nunca había visto hasta entonces en cada habitación dormíamos unos 30 niños un celador estaba pendiente de nosotros por las noches y nos acompañaba al servicio en verano nos hacían exámenes médicos para decidir si nos convenía más playa o montaña y nos llevaban a Cercedilla o Benicarlo en la playa ganamos un concurso por hacer un bonito castillo de arena yo de todos modos no me adapté a San Ildefonso me costaba estudiar no paraba quieto para mí era una tortura estar en silencio y memorizando o pasar largas horas en clase y hacer exámenes en todos lados teníamos a Franco José Antonio y el Cristo en el medio cuando me expulsaba llegaban del aula cosa frecuente gritaban en el pasillo ¡Viva Rusia! ¡Mora Franco! nos ponían cine El Gordo y el Flaco o Ben Hur y también veíamos partidos de fútbol en la televisión había 99 niños del Real Madrid y yo que era del Barcelona por llevar la contraria siempre formé parte del coro decían que cantaba bien pero Don Graciliano el director nunca se atrevió a llevarme al sorteo voy a hacer un salto ¿vale? a veces me colaba en el tren en Atocha y me presentaba después de una caminata de 7 kilómetros desde La Peadero en el pueblo de mi madre hace poco fui por allí y aún se acordaban de la peste del Manolito que se les robaba la bici que se desaparecía con el burro y volvía con él al anochecer un vecino recordaba que con solo 3 años de edad me encaramé al pozo para subirme desde allí al Borrico Blanco el más grande de los burros del lugar el animal que usaban como semental para que en el pueblo hubiera mulas el burro me tiró y perdí el conocimiento me llevaron en una carretilla que me viera el médico no recuperé la conciencia hasta que me atendió mientras mi tía sintiéndose culpable lloraba desesperada lo cierto es que con mi tío y mi tía me lo pasaban grande eran trasumantes iba con ellos al monte dormíamos en los chozos y solo bajábamos al pueblo muy de cuando en cuando a por provisiones cuando se acababa el pasto cargábamos los burros con todos los aperos los botijos y con el material para reconstruir el chozo en otro sitio una vez escogido el lugar montábamos la estructura con unas barras verticales unas cuerdas y unos travesaños arrancábamos juncos en la orilla del río más cercano los juntábamos en gavillas que usábamos como tejas dentro del chozo se estaba fresquito rodeados de olivos y viñas podíamos quedarnos hasta 3 o 4 meses en el monte empecé de monaguillo a los 12 o 13 años vestía un faldón rojo hasta los tobillos y una especie de chaleco blanco mi madre pasaba la plancha antes cubría la ropa con papel de estraza el papel absorbía los manchones de cera yo colocaba el atril encendía las velas preparaba el agua y el vino ponía flores en el altar hacía de campanero en medio de la calle colgado de una soga había un pedazo de hierro cerrado era un trozo de vía con un martillo lo golpeaba para llamar a misa la iglesia la iglesia ocupaba todos los bajos del bloque donde vivíamos desde el entresuelo de mi portal se entraba por una puerta a la iglesia y por otra la sacristía todas las ventanas bajas de la parte de atrás daban también a la iglesia después de chuparme las tres misas dominicales en latín con don José que era jesuita el cura decía que debíamos tratar de usted a los padres que más decía no me acuerdo solo sé que era un canalla recogíamos y cerrábamos las puertas si salíamos por la sacristía yo procuraba que la otra puerta quedara abierta y por si acaso él la cerraba o me recordaba a mí que lo hiciera solía dejar sin pasar el pestillo de una de las ventanas así podía volver a entrar para robar un puñado de monedas a mí me gustaban mucho las bicicletas para no dar el cante iba comprando piezas sueltas de segunda mano con las que acabar montando una completa a mi hermana Angelines le sacaba nueve años era como un juguete mi juguete la llevaba a caballo arriba y abajo por los seis pisos de escaleras añadía a la bici un asiento para la pequeña y ella aún se acuerda de las risas que nos echábamos yo tenía el pelo rizado y largo mariquita tía buena como te iba a dar por el culo me gritaban los albañiles mi hermana y yo compartíamos cama para que no me escapase cuando ella se quedara dormida para que no me escapase cuando ella se quedara dormida se enganchaba con nudos a mi pelo con la bici también iba a ver a mis primos a San Fernando que quedaba a unos 15 kilómetros todo esto terminó el día que una vecina me vio entrando por la ventana de la iglesia y se chivó al cura el padre José me fue a esperar a casa ordenó que me presentara en el tribunal tutelar me acuerdo de la espera que ya tarda hasta comparecer ante el juez de como imponía la sala todo era muy tétrico el juez tomó en cuenta como antecedente la noche en que los guardias civiles esto es una historia que no os he leído me encontraron dormido en el Renault 4F allí mismo me separaron de mi madre y me mandaron al reformatorio me recibió otro padre José estos curas eran terciarios capuchinos y me comunicó que iba a estar 15 días en observación como se perdió dos pasos en incidentes me dieron un permiso de fin de semana ya no volví tampoco regresé a casa a Begoña sino que marché a Tetuán un barrio siempre guerrero ahora había mucho golferío descuideros que tenían mucho arte legionarios buscavidas carteristas en los billares nietos se juntaban todas las gentes al borde o al otro lado de la ley en aquellos tiempos si no estudiabas o trabajabas a ciertas horas no podías estar en la calle había continuas redadas policiales los grises te obligaban a mostrar las palmas de las manos y aunque todo era bastante arbitrario quienes enseñaban manos curtidas por el curro tenían más posibilidades de librarse a los que metían en el furgón el comisario les recetaba 15 o 30 días en la cárcel de arresto gubernativo al barrio llegaba mucha gente inmigrada proliferaban las barreadas de chabolas como la coma o peña grande muchos niños vivíamos en la calle uno de ellos me llevó a dormir a una cueva colchones cartones ropa desparramada en la que nos juntamos una pandilla de 10 o 15 chavales estaba en villamil en las inmediaciones del barrio del pilar por las noches salíamos a robar fundamentalmente comida en los bares y tabaco en los estancos lo hacíamos con una palanqueta o nos colábamos por cualquier agujero éramos unos linces al amanecer salíamos corriendo con las barras de pan que acababan de sacar en cestas a las puertas de las panaderías el señorito el maneiro y Christian un chico de origen francés eran algunos de mis compinches empecé a frecuentar la plaza de Santana en la que se juntaban los primeros hippies me atraía ese ambiente y me gustaba mucho la música los rolling los kings Spencer Davis Group llevaba el pelo largo y vestía un chaleco por aquella época echaban en la tele una serie los intocables de Elliot Ness nosotros no éramos una banda ni nada parecido pero nos acabaron llamando por mí la banda del Ness cada día robábamos un coche nos aburríamos lo hacíamos solo por dar una vuelta una famosa locutora de radio en Garnita Sánchez anunciaba la matrícula de los vehículos robados y pedía colaboración a los taxistas así que teníamos que ir escuchando el programa de esta imbécil era malísimo por si daba la matrícula del coche que llevábamos y teníamos que cambiarlo por otro durante esos años no dejé de entrar y salir del reformatorio creo que me fugué seis veces nos tenía confinados en celdas perdón el jefe de la sección de castigo era el padre Francisco un sádico nos tenía confinados en celdas individuales en el piso de arriba solo nos sacaba al patio durante las horas de calor insoportable mientras el resto de secciones dormía a la siesta yo salía con Fernando un compañero a uno le daba un pico y al otro una pala uno picaba al suelo y el otro te tapaba al agujero cada cierto tiempo nos decía cambiad de herramienta el castigo habitual del padre Francisco era ponerte de plantón horas y horas de pie completamente erguido se te acababan acalambrando las ingles muchos chicos terminaban desmayándose el cura se sentaba en el pasillo a leer y ahí nos tenía sufriendo en calzoncillos y descalzos por las meses te traía solamente una sopa para cenar delante de ti le echaba un gran puñado de sal tenías que beberla rápidamente para saborearla lo menos posible luego eso sí te dejaba beber agua del botijo un chico estaba castigado junto a mí su sanción debía de ser más leve que la mía porque salía de vez en cuando al patio o a clase en el alféizar de la ventana de la celda el chaval tenía un botijo con agua yo estiraba el brazo y lo alcanzaba así que una de las veces que me quedé solo me puse a darle sorbos pasado un rato me estaba meando llamaba y nadie me abría así que me he por la ventana en ese momento pasaba por debajo don Francisco con dos monjas que venían de visita dime que has sido tú gritaba yo lo negaba me pegó un parizón me agarraba del pelo y me tiraba contra la pared me daba patadas medía más de 1,90 pesaba más de 100 kilos la sotana le colgaba por detrás porque le sobresalía una gran chepa era un tipo espantoso bueno pues no sé si os apetece comentar algo preguntar debatir sobre lo que os apetezca ahora os paso la palabra si si tenéis ganas relajadamente siempre después de las además después de las lecturas siempre se hace ahí como el silencio pero que no sé a mí se me ocurre más que nada sobre todo lo que has explicado y pensando un poquito en la imagen de de la portada del libro en el que aparece ese niño que podemos haber sido cualquiera quizás van por ahí los tiros que nadie tiene el futuro ya escrito y que se puede hacer ¿no? entonces simplemente el derecho de ver a un niño normal y corriente y que haya tenido pues esa vida tan complicada quizás precisamente porque no era de los afortunados ¿no? si hubiera sido los afortunados a lo mejor ahora sería un juez que estaría encarnado de castigar a todos los demás y tendría otra vida ¿no? entonces a mí se me ocurre pues más que nada eso el analizar un poquitín y el lo ha pensado también igual te lo ha dicho ¿no? no sé el hecho de que muchas veces los orígenes marcan a las personas pero no porque sea algo de arwinista en el decidir es decir a lo mejor hay compañeros de él que por otras circunstancias no acabaron pues en toda esa lucha ¿no? entonces es un problema todos los problemas pero quizás él por esa rebeldía por esas situaciones que había a veces injustas o por el hecho simplemente de que el niño y que quería pasárselo bien el resto de la gente que tenía ese alrededor no lo veía como tal y le tocó vivir esas historias tan dramáticas que has contado ¿no? porque imagino claro en aquella época estamos hablando de la época de Franco ahí no se andaban con miramientos ahí durante cuatro o cinco días era lo más normal lo más común y si te gustaba bien si no pero no había problema entonces yo creo que algo de eso no sé me da esa sensación de no sé antes de retomar yo la palabra si alguien más quiere comentar yo estaba pensando como probablemente por la década echaba en falta lo que luego asoló los barrios de Madrid y llenó las cárcelas que es la droga supongo que no aparece en toda esa historia por una desconexión de una década o dos décadas realmente no sé cuándo nace este hombre y lo que tú has contado ahora son los años 50 o 60 bueno la música que habla son de los 60 70 entonces tarda un poco más en llegar a Madrid a los suburbios el problema de la heroína sí también como he escogido la lectura centrarme en los inicios y también en la presentación casi me he escogido más contar el proyecto de escritura y la forma en que nos encontramos y todo eso más que digamos haceros un resumen del libro pero sí y efectivamente no he nombrado el tema de la heroína pero sí que está muy presente de hecho pues digamos que Manolo cuenta que él se salva por los pelos porque está en Carabanchel en el momento en que entra a saco la heroína y digamos que tiene la suerte de ser trasladado en ese momento a un penal que de verdad no me acuerdo si es Guadalajara en el que digamos por un lado la heroína no ha entrado tan fuerte todavía por otro lado la coordinadora de presos en lucha no ha sido tan desmantelada y entonces como que él que se ha picado ya un par de veces en Carabanchel junto con otros se da cuenta logran tomar conciencia del peligro que tienen y la asamblea de allí en esa cárcel en ese momento logra ponerle coto y darles el tiempo para tener la perspectiva para ver los riesgos de lo que está enterando entonces efectivamente él se le ha dado por los pelos y verás que por la politización sí, sí por la politización y porque él cuenta que independientemente de la politización si se hubiese quedado en Carabanchel ahí hubiese probablemente caído y bueno la cuestión está muy presente en la biografía de toda esa generación porque de hecho pierde un hermano por la heroína también también aparece aquí él preguntabas por la cronología él nace en el 51 con 15 años y en el 66 cuenta como le meten en el talego por vez primera sin haber cumplido ni siquiera la mínima porque le falsifican la hoja de los 16 años para ponerle como que tiene 15 y entre el 66 y el 81 es el periodo que pasa en la cárcel 11 años dentro y 4 fueras con varias salidas y entradas porque también hay una fuga que luego vuelve a entrar y y respecto a la otra cuestión que planteabas efectivamente así es o sea que la idea es esta cualquiera todos hemos sido bebés todos y todas hemos sido bebés entonces como establecer las condiciones sociopolíticas en las que se produce digamos a una población condenada a la vida carcelaria quizás con una con un matiz que que es como que en el libro y en la forma de pensar de Manuel Martínez tampoco quiero como leeros el final porque tiene que ver con esto él hace una una reivindicación también de de su vida de inadaptado es decir no es una no es una lectura bueno todas hemos sido bebés y entonces hay algunos que han tenido una mala vida y ojalá hubiesen podido tener una vida más adaptada o sea que eso podría ser una lectura un poco reduccionista en términos políticos del libro entonces quizás con la manera en que también se termina la novela biografía intentamos como evitar que se interprete esa lectura en que solamente se centre en bueno pobres chicos que han que digamos que las condiciones objetivas les han llevado por este camino no hay también esa pugna con bueno yo he sido un inadaptado social un preso un delincuente y de alguna manera reivindico mi rol frente a una sociedad que tiene unos valores con los que no comulgo eso sería yo creo que ya la última porque la historia de Manuel me recuerda a un compañero que tuve yo que curiosamente casi coincide con las mismas fechas que tú has estado indicando y las mismas actitudes él empezó siendo mi niño pues estaba le gustaba mucho esto de como se llaman los los requetes como se les llaman estos los requetes bueno no me acuerdo él estaba afiliado al partido carlista eso y del partido carlista pues terminó no sé muy bien de qué manera terminó dándose cuenta un poquitín de la lucha social porque el partido carlista en aquella época en los años 60-70 era bastante revolucionario para su época pero terminó formalizándose terminando en grupos anarquistas y también entró en la cárcel en los años 70 salió en el año 86 de la cárcel estuvo todas estas historias de la copel estuvo en diferentes prisiones se dedicaba también a expropiar bancos en España por eso precisamente escogieron ellos no tuvieron la inteligencia o la delicadeza o la fortuna de poder irse al extranjero y les detuvieron y también él me ha contado muchísimas veces las historias de la lucha de los cambios y demás de toda esa gente por eso me recordaba mucho la historia de Manuel que debe de ser todo imagino que esta gente no sé si denominarlo así vidas paralelas al estar en el mismo lugar tener situaciones muy semejantes las vivencias son muy parecidas no voy a decir idénticas pero sí vivencias muy parecidas les recordaba mucho lo que me has estado contando del compañero estético si queréis levantamos si podamos conversar un ratito aquí para que hay algún problema así que nada se llama gracias Eduardo por la historia de Manuel ahí tenéis el vídeo y nada un aplauso de la historia bueno aplausos 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 un aplauso